En su última semana, antes de comenzar su reposo de verano, que coincide con el mes de julio, el Papa Francisco mantuvo un intenso ritmo de actividades. Siempre comprometido con el diálogo entre los cristianos, el viernes 25 de junio acogió a la Federación Luterana Mundial. Los animó a profundizar el esfuerzo ecuménico, a continuar con la oración común, con el ejercicio de la caridad compartida y a promover una mayor unidad entre los diversos miembros del Cuerpo de Cristo. El sábado, la Asociación de Beneficencia Católica Caritas Italia celebró sus 50 años de existencia. Lo hicieron en el aula Pablo VI, hasta donde llegó el pontífice, para felicitarlos y recordarles que todo ejercicio de la caridad debe mirar primero a los descartados de la sociedad, a quienes sufren la marginalidad. Es desde ellos que se ha de comenzar, de los más frágiles e indefensos, desde ellos. Si no se comienza desde ellos, no se entiende nada. Ese mismo día, Francisco tuvo un encuentro con David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, a quien recibió en su despacho del Palacio Apostólico. El domingo 27, la plaza de San Pedro, repleta de fieles, escuchó la catequesis del Papa sobre el Evangelio que muestra a Jesús sanando a una mujer enferma y resucitando a la hija de Jairo. Todas obras son las palabras de un Dios de misericordia que es cercano a cada persona que lo busca y que quiere acogerlo. Jesús se deja tocar por nuestro dolor y nuestra muerte, y obra dos signos de curación para decirnos que ni el dolor ni la muerte tienen la última palabra. Nos dice que la muerte no es el final. Vence a este enemigo, del que solos no podemos liberarnos. A primera hora del lunes llegó desde Estados Unidos Anthony Blinken, secretario de Estado del país, es decir, encargado de las relaciones internacionales, quien se reunió privadamente con el Santo Padre. Además tuvo un encuentro con su padre vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Francisco también acogió esa mañana a una representación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, encabezada por el metropolita Emanuel de Calcedonia. Todos arribaron a la Santa Sede para participar de la oración convocada por el Santo Padre pidiendo por la paz en el Líbano. Ellos también fueron invitados al día siguiente a asistir a la celebración eucarística en la Basílica Vaticana con motivo de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, dos testigos de la fe, piedras fundantes de la Iglesia, pero siempre hombres frágiles necesitados de la gracia de Dios. La Iglesia mira a estos dos gigantes de la fe y ve a dos apóstoles que liberaron la fuerza del Evangelio en el mundo, solo porque antes fueron liberados por su encuentro con Cristo. Él no los juzgó, no los humilló, sino que compartió su vida con afecto y cercanía, apoyándolos con su propia oración y a veces reprendiéndolos para moverlos a que cambiaran. Posteriormente a la hora del Ángelus, tras orar junto a los fieles, Francisco recordó con especial cariño al Papa Emérito Benedicto XVI, quien ese 29 de junio cumplió 70 años de su ordenación sacerdotal. Y el miércoles el Papa continuó con su ciclo de catequesis sobre la Carta de San Pablo a los cristianos de Galacia. Esta vez el pontífice profundizó en el hecho de que esa comunidad sufría divisiones y tenía muchos conflictos por los diversos modos en que comprendían que debían vivir su fe. El apóstol, para ayudarlos, los invita a volver a lo esencial, a sus orígenes. Y al final de la carta se explica que el núcleo de la discusión entre los galas era el problema de la circuncisión, es decir, la principal tradición judía. Pero Pablo ahonda más en la cuestión, porque se da cuenta que lo que verdaderamente está en juego no es un asunto secundario, sino la verdad del Evangelio y sobre todo la libertad de los cristianos. Y como durante julio el Santo Padre no realizará audiencias públicas, aprovechó de compartir distendido con los cientos de fieles que se congregaron a escucharlo en el patio de San Damaso del Vaticano. ¡Gracias!